Hey, 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 ¿cómo andáis gente? Pues yo con los pies, como siempre. Bienvenidos a UnimasaFallout76. La idea, lo presente, es pasar por aquí. Problema, espérate que no venga ahora otra persona y decide tocarme las narices. Vale, estamos en cabañas del río Alpine, ¿vale? Ya veis, Alpine River Cabin. Hace unos vídeos, ¿vale? No sé si os lo comenté, creo que se me olvidó. Por esta zona, y supongo que referente a este lugar, vino una maldita horda de necrófagos, ¿vale? Parecía eso de Walking Dead. Estaba yo caminando en esa dirección y por ahí aparecieron, yo qué sé, pon que ocho nubes necrófagos fácilmente, ¿vale? Parecía una maldita horda de The Walking Dead. Y creo que fue por culpa de estas cabinas, de esta especie de campamento, de este picnic, de este, ¿no? Esas bungalow extrañas. Comentaros que se escuchan gritos. Yo, desgraciadamente, ya sé por qué se escuchan gritos, es un fraude, ¿vale? Son trampas para atraer enemigos o jugar un poco con quien se acerque a este lugar. Porque hay una especie de cabaña por ahí, ¿vale? O por ahí, no recuerdo dónde, ahora la buscaremos, puesto que vamos a explorar este lugar, ¿no? ¡Bien! Tenía picos del pantano y se ha ido, tío, menos mal. Eso me quitaba agilidad. Y por eso, vamos a ver, vamos a ver qué se cunde por aquí. Me ha costado unas chapiñas, porque el viaje rápido a veces es necesario. Sobre todo siendo survival, ¿no? Vale, hay necrófagos. Hay unas cuantas, espero que... Espero que no esté muy lejos la cabaña, porque yo la vi por arriba o algo así, no sé. Vale, eso ha sonado por allí. Eso ha sonado por allí. Ende, ¿no? Por ende la cabaña tendría que estar en esta dirección. ¿Qué escucho? Digo yo que tendría que estar en esta dirección, la cabaña. ¿O no? ¿Eh? Estoy escuchando cosas extrañas. ¿O será simplemente el viento susurrante? No lo sé. Bueno, a ver, hemos llegado, ¿vale? Esta es la cabaña. ¿Se escuchan cosas? Sí, muy bien. Vale, el temita... Vamos a ver si podemos... Nah, ahora por raídos. No podemos coger absolutamente nada. Es que aquí hay un terminal, ¿vale? Y pues ahora vais a ver, temita, cómo va. Recuerdo perfectamente este lugar. Hará un par de semanitas. De hecho, antes de Navidad. Hará tres semanas casi. Aquí podemos hacer varias cosas, ¿no? ¿Qué te apetece hacer? Atraer criaturas, detener secuencia automatizada. La detenemos. Porque no nos apetece atraer criaturas, ¿vale? Porque vendrán unos cuantos necrófagos. Mira, si ponemos a producir sonido... ¿Vale? Algo así. Girar imágenes. No sé qué es esto. ¿What? Vamos a dejar activado esto de girar imágenes, puesto que a lo mejor ahora si bajamos vemos algo diferente. Atraer tal, tal... Cerrar puertas de la cabaña, ¿vale? Se pueden cerrar las puertas. Eh... No mola demasiado. Se puede simular hasta un terremoto. Fijaos. ¿Escucháis, no? Escuchas, escuchas. El terremoto. Vale. Ah... Ya está. Terremoto. Podemos cerrar las puertas. Cosa que no voy a hacer. Ni voy a iniciar secuencia automatizada, ¿vale? Era esto el sonidito... Las cositas de estas. Hemos dejado activas, no obstante... Esas imágenes que nos comentan. Vamos a mirar más de cerca. Por cierto, llevo pistola. No es demasiado cheta, ¿vale? Pero el tema está... Que la he mojado un poquito y tal. Eh... He escuchado un disparo. ¿No habrá alguien por aquí cerca joromándome la fiesta? No. Vale, vale, vale. Y también llevo... Un puño. Llevo un guante de boxeo, ¿vale? No tengo mejoras. Y tiene 18 de daño. Así que vamos a ver cómo mete. ¿Qué tal mete? Ahí está el jefe, tú. Tienen buena pinta estas cabañas, ¿eh? Dejadme decir que tienen muy buena pinta. Ah... Uy, ¿y esto? Una tienda así. ¡Eh! Entonces vemos calor no hay agua hervida. ¿Vale? Parece nada. ¡Epa! ¡Eh, eh! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? ¡Toma! Voy a dejar caos, chaval. Perfecto. Cambio de juguete. ¡Ah! ¡Qué sonido más mono! Ah, el tema de las... Eh... De la chatarra y tal. Está bien cogerla. Porque es que es necesario. Pero... Ya tengo como trescientos y pico de peso en mi inventario de la casa. La casa del alijo. Y... El máximo son seiscientos. La idea... ¿Dónde estabas cagando o qué? Toma, hombre. ¡Oh, qué bien! La idea sería... Empezar a... A priorizar, ¿no? Queremos que se llene demasiado. No me estoy... No me está gustando como me estoy acercando, ¿eh? Bueno, tío. Pega... Pega muy bien. Aunque sea de velocidad media, tío. Pega muy guay. Abrete, por favor. Joder. ¡Qué joder! Reclamación de las cabañas. A ver. Vamos a reproducirlo. ¿Qué nos cuenta por aquí esto? Hola. Soy Gabe Ramses. Y dejo este mensaje para informar al departamento de parques y lugares recreativos acerca de la horrible experiencia que mi familia y yo hemos tenido esta semana en las cabañas del río Alpine. Buscábamos un sitio para disfrutar de una agradable escapada de fin de semana en la naturaleza. Pero entre las constantes sacudidas en la cabaña, las hordas de roedores. Y los gritos escalofriantes. Y los gritos escalofriantes. Estoy más estresado que antes. Mis chicos estaban tan alterados que juraban ver los marcos de los cuadros girar en las paredes. El dinero de mis impuestos paga vuestros salarios. Así que exijo que me compenséis. O podéis estar seguros de que haré todo lo que esté en mi mano para asegurarme de que ese dinero vaya a los bolsillos de otro las próximas elecciones. Y una cosa más. Tal vez podríais levantar el culo y recoger la basura que hay aquí. Ya sé que ha habido mucho barullo colombiano y la guerra atómica. Pero eso no significa que tenga que parecer que este sitio acaba de alcanzar una bomba nuclear. Ya veis, ¿no? El temita. Qué bueno, tío. Un día descubrí una salchicha, creo que fue. No lo he vuelto a ver desde entonces. El temita, ¿no? De los cuadros que se movían, tal. Eso fue muy gracioso, tío. Ah, libre de visitas de la cabaña. A ver. Aquí hay gente quejándose de lo obvio. Ah, vale. Brendan y Laurie. A Aero. Aero. Aaron Hold. Un sitio perfecto para relajarse durante el fin de semana. Volveremos pronto. La familia Jefferson. A los niños les encanta bañarse en el lago. Y ver a los ciervos de la zona. Los visitantes deben de alimentarlos a menudo. Están por todas partes. Bla, bla, bla. Qué aburrimiento. No hay nada que hacer por aquí. No vamos a volver. En general es un lugar muy apacío. La primera noche escuchamos ruidos, ruidos raros. Vimos, vimos que sean unos adolescentes adociendo el ganso. Bebé. Eh, Beverly Hunt. Ruidos espionantes. Osos que se acercan demasiado por las noches. Me juro que los cuadros, las paredes cambian de sitio. No pensamos volver. Vale, ¿no? Ya veis. Ah, la idea de las notas. Yo porque las cojo, ¿no? Pero es no cogerlas, ¿vale? Porque así te olvidas. Uy, madre mía, ¿no? Te olvidas el termita este de... Del espacio. Pero bueno. Yo las cojo porque soy así. Ah, vamos a abrir. Vamos a ver esta otra cabaña. Paraguero limpio. Oí un ruido extraño fuera. En la calle y me está molestando. Puegos malditos. Ñam, Ñam. Los cuadros, tío. Iba, venía... ¡Eh! Automatron. Vaya. Free holotape. Cuarenta... ¡Buah! Cuarenta pavos tú. Pero ¿y esto? Es el DLC de Fallout 4, ¿no? Son cuarenta pavazos, tío. Pero ¿dónde vas? Vale. Plano. Coraza con revestimiento de plomo. ¡Uh! Cubo metálico. Inreforme viejo de trabajador de manicomio. Vale. Simplemente por el hecho de muñecas rotas. Vale. No sabía si serían... No, pondría huesos de la muñeca rotos o algo así, supongo. ¡Ah! Qué guay. Es estimulante. Bonito, bonito. Hemos cargado... Nos hemos cargado a este. Al... Digamos, al jefazo. Al boss de la zona. Que era un... ¡Uy! Era un necrófago así normalito. ¡Joder! ¿No? Para caer... Para meter la cabeza ahí. Ya no destacas tú, naturales. Y aquí, que esto está un poco rotillo. ¡Ah! Matarratas. ¡Oh! Un sombrero Ushanka. ¡Qué recuerdos, tío! Este... Lo utilizaba bastante. De hecho... Está... Sí, estaba en Fallout 4. Pensaba que... Eran cosas de COD. Nada. De Call of Duty. No, no me hagáis caso. Pensaba que era de ello. Y aquí tenemos otra blocinta. Rita la traga a fuegos. A ver. Curioso, tío. Sí, Rita. Ahora mismo estás dormida. Disfrutando de tu última noche de descanso. Hasta Dios sabe cuándo. Así que he pensado en grabarte algo para que te acuerdes de mí. Cuando estés encerrada en el cuerpo de bomberos de Charleston. Entrenando para tener la gran oportunidad de hacer frente a los endios de MED. Con los demás chiflados de los traga fuegos. La verdad. No quedan protectores con vida que sean mejores que tú para unirse a ese equipo. Procura no olvidarte de lo básico con el nuevo entrenamiento. Comprueba siempre las juntas. Hay que parar, tirarse al suelo y rodar. El orden es importante. Y lo más importante. No vuelvas abrazada. Porque me gusta lo que tengo entre mis ojos. Vaya, vaya. Con las declaraciones, tú. Es esto. Mira, una notita de aluminio sí que me la llevo. El aluminio es... Buah. Mejorcito, tío. Traje de Ranger. Eh, espera un momento. Estuve mirando mis objetos y tal. Y vi que el traje de Ranger se vendía por un precio. En principio, de 200 chapas. 200 chapiñas. Y si es este, lo voy a vender que da gusto, ¿sabes? Aquí no hay nada más. Espera que me bugueo. Vale. Uy, uy. 200 chapiñas. Lo voy a vender ya. Y el sombrero... A ver por cuánto se vende esto, tío. De hecho, vamos a mirarlo ahora, ¿no? Atuendo. Sombrero de Ranger. Se vende por 10 chapas. Bueno. Mirad. Traje de Ranger. 200 chapas. Y parece ser... Que el traje de Ranger... O sea, ¿no? El traje... Permite ponerlo por debajo. Y luego poner... Eh... Por fuera... Protecciones. Eso está bien. O no sé. Mira, de Pastor 60 chapas, tío. Voy a mirar yo todo esto en casa, tío. Todos los trajes. Que tengo mucha curiosidad. Uf. Me estoy cuidando de la salud en este juego. Me estoy cuidando bastante. O sea, estamos viendo bastante guay. Tema de comida y hambre. Comida y hambre. Atención. Tema de comida, ¿no? Y bebida. Pues vamos bastante guay. Y ya está. Esta ha sido... Los sonidos vendrían de aquí. Seguramente. Y los sonidos, ¿no? Cabañas del río Alpine. Como ha dicho el señor, ¿eh? Alpine. ¿Listo? Nada. Otro río chulo que se ha secado. Bastante mal rollista si no sabes de qué va el sitio. Porque escuchas los gritos y te quedas loquísimo, ¿eh? Y piensas... ¿NPCs muriendo? No. ¿Saqueadores? Por cierto, que no hemos visto saqueadores en todo el juego todavía. Yo solo he visto cadáveres, ¿vale? Espero que haya algún saqueador. Nunca pensé que diría esto, pero espero que haya algún saqueador. A ver si me cambio un poco las pintas. Cambiaré el sombrero. Me voy a ponerlo muy divertido. Que, bueno, quitará un poco, ¿no? La escena. Quitará un poco la escena. El sentido de escena. Pero bueno. Voy a ir probando. Como siempre digo. Espero que no seáis aburrido mucho. Nos vemos en la siguiente aventura.